Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es 7 Kip y este es un abuelito. Es el día del perdón. Su animal, el sopilote y la abeja. En el 7 tenemos un flujo mágico para utilizar. Kip es la energía que nos invita a dar y a recibir el perdón. A liberar toda esa energía estancada y a utilizarla de mejor manera. Y en esta trecena, en Ok, tomemos nuestro divino lugar. Ese que por derecho nos corresponde. Ayudando así a que todos alrededor tomen el suyo. Y hagamos esto siendo fieles a nosotros mismos. ¿Que si esto es para ti? ¿Por qué no le preguntas a tu corazón? Gracias por ver el video.